Aun cuando prometiera por solo una noche estar Yo no sé qué me hiciste pero me quise quedar Solo unas horas y quise regresar El calor de tus brazos fue el que me hizo dudar Secaron tus labios como una marca en mí Y ahora solo queremos no tener que dejarnos ir Y llegaste gracias al mar, me contaste de tu lugar No se puede detener algo que está destinado a ser Como la lluvia al veranear, viniste a mi piel refrescar No se puede detener algo que está destinado a ser No se puede detener, no se puede detener No se puede detener, no se puede detener Solo unos días y quise regresar a ti Me enseñaste justo aquello que se necesitaba en mí Tu solo tan largo tiempo y yo errada en el amor Pornamentaba sueños y apareciste acogedor Cuando prometiera por solo una noche estar Yo no sé qué me hiciste pero me quise quedar Y llegaste gracias al mar, me contaste de tu lugar No se puede detener algo que está destinado a ser Como la lluvia al veranear, viniste a mi piel refrescar No se puede detener algo que está destinado a ser Let me fuse my space with wishes yours Surround my shores You ready, get me wrecking all my walls Green leaves collide to fall for Toes away, you ask for more Cut your heartbeat at my back While you hold me close Y llegaste gracias al mar Me contaste de tu lugar Como la lluvia al vernear Iniste a mi piel refrescar Como la lluvia al vernear Como la lluvia al vernear Y llegaste y hacías el mar Me contaste de tu lugar Como la lluvia al vernear Iniste a mi piel refrescar Iniste a mi piel refrescar